Hola soy Kurosaki, oigan me acabo de instalar Clash Quest, ya saben que ustedes me conocen por Clash Royale y pues dije bueno voy a probar todos los juegos que está sacando Supercell, así como Clash Beanie y ahorita Clash Quest, más adelante me voy a probar Clash Heroes, así como lo oyen, este es un jueguito de estrategia para dispositivos móviles de un solo jugador, es muy fácil de jugarlo, actualmente se encuentra en la fase final de desarrollo y lo están haciendo en una empresa de Finlandia, miren este jueguito fue lanzado el 6 de abril del 2021 y yo apenas ahorita lo acabo de instalar en pleno diciembre, me costó instalarlo, no está disponible para todos los países me costó, si quieren algún tutorial de cómo instalarlo, ok, lo hago, ustedes pidanme, actualmente ahorita está en fase beta y la verdad es muy muy bueno en cuanto a la animación, a mí me gustó y pues bueno así es con todos los juegos, esto así es con todos los juegos, ellos lo ponen en modo beta para que muchos pongan sus sugerencias, lo prueben, ellos lo mejoren y hagan del juego el mejor lanzamiento posible a nivel mundial, así es esto con todos los juegos, y también una noticia, fíjense, esta es una noticia un poco triste porque si no cumple con las expectativas este juego, o sea, yo ahorita lo estoy jugando, voy a probar, pero si no cumple las expectativas a nivel mundial, este juego podría ser eliminado y por lo tanto no habría un lanzamiento global, imagínense, así que si ustedes lo juegan y tienen la oportunidad de darle algún comentario a la empresa finlandesa, pues dejen su comentario positivo, ya que quiero pensar que los que lo van a instalar y los que vean son fans de la Royal League, claro de toda la empresa Supercell, pero yo al menos si llegara a tocarme, a dejarme algún comentario, yo si le haría un comentario positivo, yo diría miren mejor en esto, agreguen esto, regalen más cositas, ya saben, yo siempre pido que regalen más cositas, de eso se trata, y pues bueno, me encantó, llegó a la isla el mago, el caballero, el bárbaro, la arquerita y el primer enemigo que me encontré aquí es el jefe, primer jefe gigante de un duende, un duende gigante, me topé con él más adelantito, conforme avance ahorita el reguito, te lo voy a enseñar, y este, no, no estoy traduciéndolo en inglés, no sé mucho inglés, pero ya no sabemos los básicos, lo básico es, dale, dale, adelante, start, next, up, attack, o sea que, que no, no, no es difícil de jugarlo, es divertido como lo dije, porque nosotros ya conocemos los personajes, y bueno, este, si quieren saber algo más detalle del juego, este, le vuelvo a repetir, si quieren saber cómo lo instalé, me costó, eh, o sea que hay tutoriales, pero no del todo buenos, y hubo detallitos que yo tuve que improvisar, para que yo pudiera tenerlo aquí en mi celular, para los que no saben de dónde soy, yo soy de México, y me costó, eh, me costó, pero si ustedes gustan, adelante, escríbanlo en los comentarios, yo les agradezco mucho por su apoyo, vean, solamente toca la carta y avanzas, tratas de elegir las mejores cartas, me di cuenta que el príncipe solo ataca de frente, ese es una, solo de frente, o sea que, si está del lado izquierdo, solamente se va a ir derechito, derechito el príncipe, que es bueno, no, la arquerita, si, a donde quiera, el mago tiene daño de área, eso no lo había detectado en las primeras veces, el mago tiene daño de área, y eso es bueno, o sea que, si tú vas a atacar a una tropa, que está sola desde el inicio, no te conviene usar al mago, porque le haces poquito daño, a una sola tropa, y no aprovechas el daño de área, ahora, si es una tropa que está en medio, en la primera, y tiene alrededor tropas, o ya sea, oro, o algo, te conviene usar al mago, porque aprovechas el daño de área, poco a poco vas aprendiendo, este, ahorita mi personaje está en nivel 1, lo voy a subir a nivel 2, y bueno, voy a seguir avanzando, también me di cuenta que es, que tiene elixir, como quien dice, vas avanzando de nivel, y vas bajando de elixir, tiene otro nombre, pero yo le voy a llamar como elixir, se te acaba el elixir, y tienes que esperar un determinado tiempo, para que vuelva a cargar ese elixir, y continúes jugando, pues a la vez es bueno, no, porque, si fuera un juego ilimitado, en cuanto a las partidas, uff, tú puedes avanzar hasta 100, 200, 300 partidas en un día, si te, si te pones a jugar como loco sin parar, no, esos son los detalles que vi, y este, y, si, me encantó el juego, eh, ahí me va a hablar de los que ya desbloqueé, vean, ya desbloqueé a la princesa, al bárbaro, este es el mago, me dice que lo suba de nivel, claro que si, mi idea es subir a todos de nivel, mejorar, a ver hasta donde llego, y, me encantó, eh, el mago me encantó, acumular oro para subir a la princesa, a la princesa, no, a la arquera, ahí ya subí a la arquerita, y también hay más cartitas, por desbloquear, aquí en shop, como apenas acabo de, de instalarlo, por lógico, todavía no tengo, este, la opción desbloqueada, las copas tampoco, para abrir un clancito, estoy pensando abrir un clancito de Urosaki, a ver, quien se quiere unir al clan, pero necesito, este, hacer medallitas, o copas, subir de copitas, y, pues, bueno, esos son los personajes, que también, y hechizos, que necesito desbloquear conforme vaya avanzando mis niveles, y, pues, bueno, le voy a seguir dando unas partiditas, quédate conmigo, mientras sigo avanzando. Ahí me desbloqueé ese hechizo en la bola de fuego, y recomiendan que tires en medio, por el daño de área, así que ahí me desbloqueé la bola de fuego, vieron, ahí me, este, me di cuenta, que el príncipe solo va derecho, y perdí esa, digamos, oportunidad de golpear a la arquera. Espero que esa sea la arpa de la arquera, entonces, así es como se van aprendiendo, cometiendo errores. Cuén sabes, esbloqueo. Son Joker, punto ahora. Cuén árbol de fuego, Há, dissertation, y, trajeont Ya денег har ha qué y ahora si me acabo de desbloquear la tienda ya puedo hacer compras y vamos a ver que hay miren gratis gratis muy bien aquí también hay otra cosita gratis hay que aprovechar todo lo que es gratis esto otra vez gratis muy bien más, 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 más yo quiero más, quiero más, denme más vamos a ver que más hay se puede comprar con cash ya saben que yo no le meto cash a los juegos estoy buscando, buscando cash digo cosas gratuitas ok, me gustó conforme vas avanzando y subiendo de nivel vas desbloqueando cositas aquí príncipe subí de nivel al príncipe ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!